¿Qué es el trabajo de Pueblo? ¿Qué es el trabajo de Pueblo? A nivel metropolitano, en Alcalde Cómo Vamos, o somos consejeros en la estrategia de movilidad en bicicleta de Monterrey y también somos parte a nivel nacional de la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Entonces, el trabajo de Pueblo continúa, y continúa tanto en lo local como en una escena ya, inclusive mundial, porque tenemos contactos también en Latinoamérica sobre todo. Entonces, el trabajo será transformar esta ciudad para que sea accesible.